La policía cibernética llamó a ser precavido ante emails que no hayan sido solicitados o que parezcan extraños y le inviten a abrir un link. Podría tratarse de una estafa o lo que es peor que estén intentando hackearle. Pidió también desconfiar de mensajes de WhatsApp con peticiones urgentes de verificación de cuenta, ya que los datos de más de 400 millones de usuarios de WhatsApp surgidos de una filtración fueron publicados en un foro, incluidos números de teléfono y datos de registro. Entre cuentas de WhatsApp de 84 países hay más de 13 millones de cuentas de WhatsApp de México, posicionando a nuestro país como el número 11 en cuestión de cuentas filtradas. La aplicación sufrió una brecha de seguridad que habría expuesto los datos de tantos usuarios que superaría la población total de toda Europa. El robo se dio a conocer el 16 de noviembre, cuando un pirata informático publicó un anuncio en un conocido foro de la comunidad hacker. El conjunto de datos contiene datos de usuarios de WhatsApp de 84 países. El pirata responsable de la amenaza afirma que hay más de 32 millones de usuarios estadounidenses incluidos. Otra gran cantidad de números de teléfono pertenece a los ciudadanos de Egipto, 45 millones, Italia con 35 millones, Arabia Saudí con 29 millones, Francia con 20 millones y Turquía igualmente con 20 millones.